Hello, terceros básicos. How are you today? I hope you and your family are fine. I'm Miss Nicole and today we're going to start with the unit 2, busy morning. Today's objective is to name and recognize daily routines. Nuestro objetivo del día de hoy con la unidad número 2 es nombrar y reconocer rutinas diarias. Today you will need your pencil case, your English notebook, and your activity book. Nuestra unidad se llama busy morning y como les mencioné anteriormente vamos a hablar de daily routines, que son las rutinas diarias. ¿Pero qué es una rutina diaria? Son cosas que hacemos todos los días y que son más o menos a la misma hora. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué cosas hacemos todos los días? Todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos que dormir, todos los días tenemos que arreglarnos y viarnos el pelo o peinarnos y todos los días tenemos que lavarnos nuestros dientes. ¿Ya? Estas son solamente algunas de nuestras daily routines. Hay muchas más, por supuesto, por ejemplo, antes cuando se podía salir, una rutina es ir al colegio, otra rutina puede ser estudiar a cierta hora o si tienen un taller, ir a ese taller semanalmente, a una hora específica, un día específico, etc. En este caso nos vamos a enfocar en las daily routines of the morning, en las mañanas. ¿Qué es lo que hacemos todas las mañanas? Eso es lo que veremos hoy. Vamos a empezar entonces. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Lo primero que hacemos en el día? ¿Todos los días? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es levantarnos. Si no nos levantamos, no podemos empezar nuestro día. Y eso se dice, get up. Say it with me, get up. Get up. Ok. What do we do next? ¿Qué hacemos luego? El orden de las cosas puede variar un poco, ¿ya? Pero más o menos. Next. What is he doing? Y esto es algo que tenemos que hacer siempre. He's having a shower. Repeat after me. Have a shower. Have a shower. Ok. Él se está duchando. Se está lavando. Duchando. Next. ¿Qué hacemos después para empezar nuestro día? What is he doing? ¿Por qué está así? ¿Qué está haciendo? He is getting dressed. Repeat after me. Get dressed. Get dressed. Ok. Obviamente, luego de ducharnos, bañarnos, tenemos que vestirnos para empezar nuestro día. Next. What is she doing? Esto es algo muy importante que tenemos que hacer todas las mañanas para tener ánimo, energía, empezar bien nuestras mañanas. She is eating something. Repeat after me. Have breakfast. Have breakfast. Ok. Ella no está comiendo cualquier comida. Ella está comiendo su desayuno. Desayunando. Ok. Have breakfast. Ok. Ya, entonces nos levantamos, nos duchamos, nos vestimos, comimos. ¿Qué hacemos después de comer? We have to... What is he doing? We have to brush my teeth. Ok. Repeat after me. Brush my teeth. Brush my teeth. Y una vez que ya estamos listos, que es lo que hacíamos antes, ¿qué están haciendo ellos? ¿Dónde se dirigen? ¿Por qué van vestidos así? ¿Qué llevan en sus hombros? ¿A dónde se dirigen? Ellos van al colegio. Repeat after me. Go to school. Go to school. Ok. Y esas son las palabras del vocabulario que vamos a ver en esto unido. Ya, recuerden, estamos viendo daily routines, rutinas diarias. Así que, por favor, repite después de mí una vez más. Have a shower. Go to school. Have breakfast. Brush my teeth. Get up. And get dressed. Muy bien. Ahora, quiero que pongas mucha atención porque vamos a escuchar una canción que menciona todas estas rutinas diarias. Así que, por favor, pon mucha atención para ver si es que puedes reconocer cuándo cada una de ellas es mencionada. Busy morning. Tick, tock, look at the clock. Busy morning, can't stop. Get up now. Brush my teeth. Hurry up. I'm still asleep. I'm still asleep. Have a shower. Get dressed quick. Get dressed quick. Look at the clock. Tick, tock, tick. Tick, tock. Look at the clock. Busy morning, can't stop. Have my breakfast Mmm, great Go to school Oh no, I'm late Ok, esa fue la canción Espero que hayas podido entenderla Y la puedes escuchar cuantas veces tú quieras Ahora lo que quiero que hagas Es en tu cuaderno En your notebook Que te dibujes a ti Haciendo cada una de estas cosas Ya, las seis cosas Te vas a dibujar Y además abajo le vas a escribir El nombre de cada rutina Si necesitas ver el nombre de cada una Puedes retroceder el video O también puedes buscar en tu libro Así que en tu cuaderno Te vas a dibujar a ti Haciendo estas seis rutinas Como si lo hicieras cada mañana Y luego Vamos a ir a nuestro activity book On page 14 Ya, page 14 Y acá están las seis rutinas que aprendimos hoy Y están escritas en una columna Y las demás están dibujadas Vas a tener que unir la palabra Con el dibujo Ya, por ejemplo Ahí dice Get up Y sale una línea roja Indicando cuál es Get up Y así lo vas a hacer con Have a shower Brush my teeth Get dressed Have breakfast And go to school Y eso es todo por hoy Así empezamos la unidad Número dos Espero que les guste Para mandar sus trabajos Del cuaderno Y del libro Me deben escribir A mi correo Miss Nicole Punto cppc Arroba gmail.com Espero que ustedes Y sus familias Se encuentren muy bien Y por favor Cuídense mucho Para que nos volvamos a encontrar Muchos besitos Y nos vemos La próxima semana Bye bye